¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Uriel y a César Amigos, bienvenidos a un video más A un video que estamos seguros que les gusta Porque debemos informarles que el de Among Us Es el más visto de este canal Entonces dijimos, ¿por qué no? Darles otro video de Among Us Que les gustó demasiado Pero esta vez tenemos una cuestión Solo somos dos Entonces, vamos a ver cómo sería Among Us en la vida real Pero no en cualquier lugar, amigos ¡En Walmart! ¡Así es! Gracias a nuestros amigos de Walmart por habernos prestado Walmart para grabar este video No es cierto, nadie nos prestó nada Espero que no nos corran Hay que transformarnos en Among Us Además decidimos jugar aquí, amigos Porque es un disfraz muy seguro Porque traemos cubrebocas ¡Me estoy asando! Pero vale la pena por ustedes Ok, ya estamos dentro de Walmart Tenemos que hablar, queridito, porque si no nos corren ¿Quién va a ser el asesino? Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Tal vez si me cambio de color El negro no me reconozca Vamos a intentarlo Listo, no hay forma de que me reconozca Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Hola, mis al rojo? Eh, creo que se fue por ayer Lo logramos ¿Cómo quieren que acabe con todos los participantes y no me dieron ningún arma? ¿Tú quién crees que es el asesino? Yo creo que es el negro ¿Por qué crees que es el negro? Porque se ve muy sospechoso ¿Viste algo? No vi nada A mí me estaba persiguiendo el negro Yo creo que fue el negro Estuvimos hablando Y están bastante seguros De que eres el impostor Incluso tú Sí Muy mala onda es porque soy negro, ¿verdad? Se acusa al negro Es racista Pero también ¿Impostor? Es que ya anda cerca de aquí Este, Serge ¿Cree que fue aquí? Vamos a probar Ahí está Serge Creo que no bebe Sí, no bebe el negro Ahí está la amarilla Tengo que hacer algo para que no me descubran ¿Y si la mato? La never está desestabilizando Tengo que hacer una tarea ¿Qué haces aquí? ¿Será que con esto me puedo defender? Uriel, tú no eres el asesino Ya logré salir de Walmart Creo que gane esta partida ¿Hola, rojo? No, no me mates, por favor Solo somos tú y yo No salva la onda Está bien, también ya me cansé Veamos amigos Los amigos son amigos Para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas ¿Por qué mataste? En Among Us no hay amigos ¡Gané! Si quieren otro video de Among Us En la vida real Dejen en los comentarios No olviden suscribirse y seguirnos ¡Gané! ¡Sous-titrage SPC ¡Gané! 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 ¡Gracias!